El contacto con Mati Pascualetti, porque ustedes saben, la Universidad de Oxford puso una pausa en las pruebas para la próxima vacuna esperadísima contra el coronavirus. Mati. Muy bien, y si tenemos que hablar de vacunas, ¿con quién vamos a hablar, Ornela? Con Iris. ¿Quién es sinónimo de vacunas en esta provincia? Y la amamos, Iris Aguilar, obvio. Iris Aguilar, que está con nosotros para hablar, obviamente. ¿Alguna vez dice que te dejó helada cuando le preguntaste por la vacuna de la fiebre amarilla? O sea, vamos a hablar en el próximo blog que ella te dijo no. Ajá, al aire, al aire. Me pintó la cara. ¿Al aire? Al aire, sí. Somala, Iris. Totalmente. Le contesté, no. Pero bueno, insistió después y hablamos de vacuna de fiebre amarilla. Es brava, eh. Ojo con Iris. Bueno, Iris, vamos a hablar de la vacuna de Oxford. Lo decía Ornela, puso una pausa por la situación que se dio en una de las chicas que estaba con la prueba de la vacuna, de las pacientes. Entonces, esto es normal porque hay como mucho runruna acerca de todo lo que sucede con este parate, pero es normal en una fase de prueba. Es lo normal cuando se estudia bien o cuando se hace bien un ensayo. Si vos escuchás, es un ensayo clínico controlado, aleatorizado, doble ciego. Lo controlado es precisamente que se detiene o se pausa si aparece algún inconveniente o evento adverso que se tiene que estudiar. A mí me parece que esto, lejos de encender alarmas, lo que nos tiene que dar es tranquilidad. Porque muchos dicen que esta vacuna se genera rápidamente, que no se están cumpliendo las etapas. Claramente se están cumpliendo las etapas. Quedó en evidencia ayer. Se detectó un evento adverso en una persona, se puso la pausa, se revisa por qué fue ese evento adverso y seguramente se va a reiniciar. Esto no va a alterar la evolución de cualquier ensayo clínico que se esté ejecutando, sino que simplemente nos tiene que dar tranquilidad, confianza, seguridad de que son los controles que se están haciendo de manera correcta. Se habla de que no es una reacción de gravedad la que ha sufrido la paciente, pero ¿con qué tiene que ver? ¿Es una reacción alérgica, como se dice, a algún producto de la misma vacuna? Los trascendidos son muchos, no hay comunicación oficial, pero la información que tenemos es cuando se expida el laboratorio, pero que no es una reacción asociada a la vacuna, que probablemente tenga que ver con la situación de ese paciente, con una situación de base que ese paciente desconocía. Ahora, yo quiero decir que cualquier medicamento, cualquier biológico como vacuna, en los ensayos clínicos se hace la observación y el control de los eventos adversos. Y por lo tanto, hay que ver la frecuencia, como bien decía, si es uno solo o si son todos, si es uno solo, seguramente no va a ser significativo y va a cumplir el perfil de seguridad de la vacuna. Como conclusión, yo creo que hay que decirle a la gente, estamos esperando la vacuna, pero se están haciendo los procedimientos que corresponden para que podamos, ojalá en el primer semestre del 2021 contar con una vacuna que sea segura, que genere la respuesta de anticuerpos adecuada, que sea eficaz, pero que tenga un adecuado perfil de seguridad. Perfecto. Y esta pausa no generaría ninguna alteración en cuanto a los tiempos, es mínima si es en una persona como se dice. Y eso no tendría que afectar porque precisamente esto de que se ha abierto cuando esté la vacuna una vez obtenida, la producción en distintos países, tiene que ver con asegurar la producción escalonada. Por eso Argentina va a participar, por eso México va a participar en la etapa de armado de la vacuna y distribución. O sea, se está buscando asegurar la distribución y la cantidad de vacunas a nivel mundial. Por lo tanto, hay que tener tranquilidad, ver cuál es la resolución de este evento adverso de SAVI, como le decimos nosotros, y esperar con mucha esperanza sobre todo la vacuna y mientras tanto cuidarnos como debemos hacerlo de manera correcta. Perfecto, Iris. Bueno, cortita, concisa y llevando tranquilidad, Iris Aguilar, respecto de esto que pasó con la vacuna de Oxford, que puso una pausa que causó adversidades en una paciente, pero bueno, lo explicó Iris Aguilar y nos trae tranquilidad con su relato. Totalmente, como siempre es un placer, mandarle un beso enorme a Iris. Muchas gracias por tu trabajo, Mati.